El calentamiento es solo un preámbulo de lo que luego las gimnastas realizan en el tapiz. La gimnasia rítmica se compone de cinco aparatos, la cuerda, la pelota, la cinta, las mazas y el aro, además de una modalidad de manos libres en donde las gimnastas pueden lucir toda su expresión y su flexibilidad. En los ejercicios de manos libres las gimnastas realizan las dificultades sin aparato. Están compuestos por tres grupos corporales fundamentales, los saltos, las rotaciones y los equilibrios. En los saltos buscamos la máxima amplitud en el aire de la gimnasta, así como una forma bien definida y fijada. En los equilibrios buscamos que la gimnasta mantenga la estabilidad del cuerpo en diferentes posiciones. Y en las rotaciones buscamos que la gimnasta realice el máximo número de rotaciones posibles en relevé sin desvirtuar su forma. ¡Gracias!